1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hola, bienvenidos una vez más al canal. Hoy estaremos aprendiendo cómo leer rutinas de pandero. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los próximos tutoriales. Hicimos un video con 6 movimientos básicos de pandero que forman parte de los movimientos que vamos a explicar aquí. Así que si no has visto este video, te invito a verlo para que te sirva de complemento y puedas entender mucho mejor este video. Te dejaré el video por aquí en la tarjetita y abajo en la descripción de este video para que lo veas si aún no lo has visto. En el video anterior vimos el movimiento toque, el movimiento I que se representa con un signo de más y vimos el movimiento lazada, también vimos el movimiento vibración. Así que hoy vamos a ver una rutina que contiene estos movimientos. Esta rutina se llama santidad y se encuentra en nuestro nuevo manual práctico de panderos que ya está disponible para que lo puedas descargar y estudiar estas rutinas. Vamos a comenzar con la lectura de esta rutina llamada santidad. Como podemos ver, el 1 y el 2 están a la izquierda. Voy a voltear la pantalla de este video para que cuando yo vaya a la izquierda, tú lo puedas ver hacia la izquierda y cuando vaya a la derecha, tú lo puedas ver a la derecha. Entonces vemos en la rutina que comienza hacia la izquierda. Hacemos 1 y 2 y, luego nos dice que vayamos a la derecha, 3 y 4 y, repetimos 1 y 2 y, 3 y 4 y. Esa es la primera parte, la parte de arriba. Entonces vemos que el 5 es una vibración desde arriba hacia abajo y termina con un toque en el número 6. Sería 5, 6 y hacemos lo mismo en la derecha con el 7 y el 8. 7, 8, sería 5, 6, 7, 8. Repetimos desde arriba, 1 y, 2 y, 3 y, 4 y, 5, 6, 7, 8. Ahora seguimos con el 9. Como podemos ver, ya todos los números están en el centro, así que todos los pasos serán en el centro. El 9 es arriba. Como podemos ver, hay dos flechas que van así, lo que quiere decir que nuestros brazos también van así. Cuando veamos flechas en las diferentes rutinas, significa hacia dónde van los brazos. Si la flecha está así, los brazos van así. Si la flecha está así, los brazos van así. Y como estas flechas están así, entonces hacemos así. Sería 9, 10. 9, 10. Luego de que hacemos el 10, hacemos 11 y, 12 y, 13 y, 14 y. Y hacemos 15, 16. Repetimos, 11 y, 12 y, 13 y, 14 y, 15, 16. Esta fue la rutina santidad. Ahora vamos a ver otra rutina que tiene muchas flechitas para ver cómo la podemos hacer. Esta es la rutina alegría. Como pueden ver, también comienza hacia la izquierda. Sería 1 y, 2, 3 y, 4, 5 y, 6, 7 y, 8. Terminamos aquí en 7 y, 8. Y vemos una flechita que nos indica que vayamos hacia arriba. Y hacemos 9, 10. Luego subimos, 11, 12. Sería 8, 9, 10, 11, 12. Luego vemos dos flechitas igual que en la otra, que son así. Y hacemos 13, 14. Una vibración desde abajo. 15, 16. Repetimos, 13, 14, 15, 16. Y esta fue la rutina alegría. Si quieres aprender más rutinas, te invito a descargar nuestro nuevo manual práctico de panderos con 30 rutinas que puedes leer y aprender. Y esto fue todo por el video de hoy. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo con tus compañeras de ministerio y no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los próximos tutoriales. No olvides seguirnos en Facebook como Escuela de Danza Alfa y Omega y en Instagram como Sara Yuritza.